Hola niños, vamos a escribir hoy números, si miren el 2 entonces escribimos dos cuadraditos Si tengo el número 1 solamente escribo en un cuadradito Si tengo el número 3 pues voy a escribir en ¿cuántos cuadrados? Ah, sí, 1, 2 y 3, correcto Y si tengo el número 2 voy a escribir en 1 y 2 cuadraditos Si niños, veamos, 1, este es 3 y este es 2 Y podemos verlo abajo, el 1, el 2, el 3 1, este es 1, 2, aquí está el 2, vean como lo escribimos Así y después para acá, 2 Y el 3, 1, 2, 3, ¿cómo lo escribimos? Ah, miren la flecha, hacia atrás, hacia abajo y la barriguita Y el 1, vamos arriba, nos comen las hormigas, regresemos para abajo Si amiguitos, ahí tenemos, 1, 2, 3 Ahora miren estos objetos, ¿cuántos camiones tenemos? Tenemos 2, vean, 2 Y este, ¿cuántos zapatos? Un zapato ¿Cuántos pajaritos? Tenemos 2 ¿Cuántos globos tenemos? Y la barriguita, 3 globos Esta es una fruta Y acá tenemos 3 zanahorias Recuerden, la zanahoria es muy buena para el crecimiento Y nos da muchas vitaminas Y acá tenemos 3 zanahoria es muy buena para el crecimiento